Nos encontramos con Patricia Dalmado, la directora general del Lecordomble Perú, que nos va a brindar unas palabras para los egresados, uno de los retos que se vienen y un poco del contexto de lo que estamos viviendo pues en el futuro de la gastronomía. Bueno, el reto es fuerte, bastante fuerte para los chicos ahora, pero como le dije están bien preparados para poder salir adelante, la resiliencia que han demostrado durante todo este tiempo es importante y el poder de adaptación y yo creo que eso los va a ayudar para que en el futuro puedan desarrollar mucho más cosas, pero tienen que ser definitivamente apasionados, apasionados con lo que han estudiado. Desde la carrera de pastelería, mucho orgullo, muchísimo orgullo, ha sido un camino largo, con muchas felicidades, con muchos retos y creo que todos los que están aquí hemos logrado superar cada uno de ellos. Me siento muy, bueno, obviamente alegre, siento que voy a extrañar mucho a los compañeros, a la cocina en sí, a los chefs que nos han enseñado tantas cosas y bueno, al instituto en general porque ha sido una experiencia muy agradable y ahora con este logro me siento muy contento. Felizmente, justamente estamos desde el ciclo cero con Víctor y ha sido mucho esfuerzo, ha sido mucha dedicación, ha habido mucho compañerismo, muchas amistades que hemos hecho y realmente me quedo con eso. Lo que más voy a extrañar es disfrutar las calles de cocina, de taller, en el instituto y aprender al lado de compañeros que entre todos nos ayudábamos para que el aprendizaje sea mucho mejor y más efectivo. Compañeros, agradecerles de haber hecho esta experiencia mucho más bonita, agradable, feliz y agradecerle a mis chefs y a todos los profesores del Instituto Le Corban Blue por haberme enseñado y haber aprendido todo lo que he aprendido. ¿Qué tal Facu? Hola Andrew, ¿cómo te va? Gracias por darnos la entrevista, es un honor, te hemos perseguido como 40 minutos, eres el más pedido de la noche. Bueno, fui el último que tuvieron, entonces se acuerdan mucho. Se acuerdan. ¿Y tú qué te acuerdas de ellos? ¿Cuáles son estas anécdotas que podríamos rescatar de este grupo que se graduó hoy? Bueno, ha sido un grupo bastante desafiante para mí, porque la verdad que ellos vinían de una estructura en donde copiaban, en donde no tenían que crear tanto y tuvieron que cambiar un poco su paradigma y empezar a crear, empezar a investigar. Entonces al principio lo sufrieron, al principio les costó, pero bueno, a la larga o a la corta lo disfrutaron, porque en definitiva yo considero que no puede haber una corzada si no hay un disfrute, y considero que la han pasado bien y que han aprendido y que bueno, hoy están acá ya. Y son alumnos de pandemia también, ¿no? Sí, yo creo que hay que dejar la pandemia de lado, ya olvidarla, ya creo que es algo que debemos pisar, olvidar y que sean adecuados a un sistema que está, un sistema que va a quedar y que funciona, y que bueno, acá están los resultados. Por supuesto. Muchísimas gracias por todo lo que han significado, por todo lo que han hecho, más allá de ser chefs y profesores, creo que muchos de ellos han sido maestros y también nos han enseñado muchas cosas fuera de la cocina. Por supuesto. Y ahora, ¿qué sientes ya siendo parte de lo que es Le Cordon Bleu? Ya eres parte de la compradía, pues, centenaria de Le Cordon Bleu. ¿Qué se siente? Un orgullo, la verdad, y a seguir dándole, seguir esforzándose, seguir dándolo todo. Yo con más de 22 años de experiencia, ahí saca mi edad. Mucha perseverancia, mucha disciplina, mucha paciencia y, sobre todo, el empeño que uno le pone en el trabajo en el que está. Mi hijo se está agradando ahora y yo lo veo así bien chiquillo, chivolo, cuando yo también supervisaba ahora jefe, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo? Que sean consistentes, que sean disciplinados, que hagan caso, uno no escoge a su jefe, pero sin embargo lo tiene ahí y hagan caso. Y por algo está ahí. Exactamente, y por algo está parado enfrente de él, ¿no? Claro. Esa es la recomendación valiosa que les puedo hacer a ellos. Bueno, muchísimas gracias por la palabra, profesor. Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. He podido aprender realmente cuál es la verdadera técnica de la cocina peruana, ¿no? Y eso nos convierte en unos embajadores. Hay una responsabilidad enorme. Si bien es cierto que hoy día nos graduamos, pero... Hoy día recién empieza. Pero recién empieza el trabajo y el Perú necesita mucho, mucho personas preparadas como la que Le Gordo los ha preparado, ¿no? Me gradué de gastronomía. ¿Y ahora qué sientes ya, como siendo parte de la cofradía Le Gordo? ¿Qué se siente? Me siento muy feliz. Ha sido un camino de altos y bajos, pero de mucha persistencia y... Pelearla y lucharla para mis sueños.